Saludos a todo el país y comenzamos de inmediato con la información después de la conferencia de prensa brindada por el ministro de gobierno aproximadamente a las 23 horas con 30 minutos es que la autoridad ha dado a conocer de la recaptura del privado de libertad que recordemos se escapó del hospital de clínicas luego de haber sido trasladado hasta ese lugar estamos hablando de Felipe Esbaldo Meneses quien utilizaba una identidad falsa como Andrés Luis Javier Darrocha justamente y es la información que ha dado a conocer el ministro Héctor buenos días ¿Qué tal Bania? ¿Cómo estás? Buenos días amigos en todo el país hay mucha información que compartir y saludamos también a nuestros colegas en Santa Cruz de la Sierra Fernando Edmundo ¿Cómo están? Buen día ¿Qué tal? Buenos días país un gusto saludarles y sí sorprendidos con esta noticia con la que nos vamos ayer al término de la jornada del mundo una situación muy tensa, muy lamentable además porque se ha lamentado en todo este proceso de fuga de este hombre el fallecimiento de un policía una persona muy peligrosa que tiene antecedentes en Bolivia de haberse fugado también ya en otra ocasión donde para su recaptura en un operativo incluso fue capaz de protagonizar una balacera en Santa Cruz en la zona de la Gabriel René Moreno para tratar de escapar de nuevo cosa que no ocurrió, los efectivos policiales lograron su captura en aquella ocasión y fue cuando se lo llevaron hasta Chonchocoro Fernando afortunadamente ahora a través de otro operativo han logrado recapturarlo compañeros en la paz es así, estamos viendo las imágenes de esta conferencia de prensa una cronología que ha realizado el ministro de gobierno la primera persona que se logró capturar fue justamente y en imágenes exclusivas de la red Bolivisión se lo reflejábamos a este hombre con una chompa color guinda era el conductor de una de las motocicletas también brasileño quien escapó, quien se dio justamente a la fuga tras verse sorprendido por efectivos policiales y también abandonar su motocicleta y lanzar, arrojar, decía el ministro de gobierno un arma de grueso calibre es una de las primeras personas que fue capturada ya posteriormente a las 17 horas en la localidad de Viacha del departamento de La Paz se encontró a estas dos personas que usted está viendo en pantallas también súbitos brasileños quienes se encontraban en posesión de armas en una vivienda que había sido alquilada para justamente albergar a estas personas y al prófugo brasileño que se dio a la fuga Héctor inmediatamente después de lo que ha sucedido en el hospital de clínicas yo estoy seguro que usted ha comenzado a conocer la noticia porque esto se ha viralizado estas son algunas de las imágenes el momento en el cual se produce justamente esta balacera después de que esta persona es trasladada hasta el hospital de clínicas y el ministro de gobierno se ha referido a varios temas sobre el proceso investigativo sobre si es que se ha dado o no una orden del juez para que este sujeto pueda llegar hacia ese nosocomio inmediatamente después de realizada esta acción que acabó con la vida de un policía esta presentación en medio de todo aquello se activaban diferentes planes planes y operativos de búsqueda hasta la ciudad del alto y en diferentes trancas ahora la imagen que usted está viendo en este momento es del hombre boliviano quien alquiló esta vivienda justamente en Biacha a Felipe Esbaldo Meneses quien fue recapturado aproximadamente a las 22 horas con 30 minutos y así fue presentado en Bol 110 ante los medios de prensa este hombre que utilizaba un nombre falso que tiene un amplio prontuario delincuencial no solamente en Bolivia sino también en su país peligroso delincuente que incluso está vinculado en el asesinato de un empresario sollero en Mineros estamos hablando también de este hombre boliviano como les vuelvo a reiterar quien alquiló esta vivienda en la localidad de Biacha que ha sido también puesto o va a ser puesto ante la justicia pero no han sido los únicos aprendidos porque también existe otra persona implicada dentro de la fuga de este reo brasileño estamos hablando de la médico del hospital o en todo caso de la médico del penal de Chonchocoro es esta mujer la que usted está viendo en sus pantallas Narda Calizaya que ha sido aprendida y usted se preguntará por qué porque ella elevó un informe médico para que este reo brasileño pueda salir justamente al hospital de clínicas para poder ser atendido y tener una revisión médica pero usted se preguntará ¿de qué padecía este privado de libertad para salir de Chonchocoro y ser trasladado hasta este hospital? resulta que la médico elevó este informe basándose en un accidente que sufrió este reo brasileño pero hace 20 años señalando de que no tenía movilidad de la pierna izquierda y que por eso necesitaba esta revisión médica es por eso y de acuerdo a este informe que ha sido presentado también por el ministro de gobierno que se ha tomado la determinación de aprender también a esta mujer ahí está usted la está observando es la médico del penal de Chonchocoro Narda Calizaya ahora ¿cómo es que la policía logra llegar hasta Viacha para identificar el lugar donde era la guarida prácticamente de estos delincuentes? primero con la captura de este hombre en imágenes exclusivas la red Bolivisión en medio de los matorrales ha logrado identificarlo capturarlo es la primera persona prendida conductor de una de las motocicletas que después de abandonarla trató de escapar y esconderse en medio de los arbustos pero también ha ayudado mucho la información del cargueo de combustible que se ha realizado en el trayecto de estos delincuentes para poder identificar en donde se encontraban reiteramos ha sido hallado y ha sido recapturado Felipe Esbaldo Meneses en la localidad de Viacha aproximadamente a las 22 horas con 30 minutos después de 12 horas de una intensa búsqueda que ha realizado la policía ahora usted va a ver en estas imágenes Héctor y es algo que se puede notar en el momento justamente de la presentación de cada una de estas personas que ellos tienen en las manos unas bolsas bolsas de papel ¿no? están cubiertas sus manos y usted se preguntará por qué esto es para no alterar una evidencia muy importante que es la prueba del guantelete es por eso que incluso hasta ese momento los reos o el reo en todo caso y estos delincuentes sus cómplices han sido presentados de esta forma son algunos datos que llaman la atención pero hay un dato más que sorprende porque este boliviano quien habría alquilado esa vivienda en Viacha era el ex compañero de celda del privado de libertad Felipe Esbaldo Meneses quien había salido en libertad justamente hace un mes aproximadamente lo que hace pensar Héctor que planificaron muy bien esta fuga tenemos las declaraciones del ministro señor director podemos revisarlas por favor queremos manifestar que con toda la movilización del personal policial se logró aprender a uno de los conductores de una de las motocicletas quien escapó corriendo y abandonó la motocicleta arrojando su arma de fuego este sujeto que se presentó a la justicia boliviana con el nombre de José Antonio Ferreira también utilizaba un nombre falso dentro del territorio nacional y su verdadero nombre gracias al intercambio oportuno y constante con la República Federativa de Brasil pudimos determinar su verdadera identidad y corresponde al nombre de Cedric Max Silva de Sousa que voy a pedir a los efectivos del orden que puedan presentarnos para que todo el pueblo boliviano y la comunidad internacional reconozcan a este asesino a este criminal que lamentablemente fue uno de quienes también disparó en contra de la humanidad de dos efectivos de nuestra familia Verde Olivo al promediar las 5 de la tarde del día de hoy un equipo operativo se constituye a la localidad de Viacha a la altura carretera la aislado cabrea y en el lugar se identifica un inmueble de una planta con paredes de color azul y ladrillo visto procediendo al registro verificando en el interior dos súbditos brasileros portadores de un arma larga que sale por la puerta de emergencia caminando y un brasilero cuya participación también se encuentra en investigación aún nos encontramos en plena validación de los nombres reales de estos sujetos en la república federativa del brasil estamos viendo coincidencia con varias identificaciones falsas que tendrían estos sujetos en su país de origen y estos sujetos también portaban las armas de fuego al interior del hospital de clínicas y dispararon en contra de la humanidad de los efectivos policiales y ese compromiso de servicio al pueblo nos ha permitido que logremos la captura a las 10 y 52 del sujeto que intentó burlarse del pueblo boliviano por tanto queremos informar a todo el pueblo boliviano y a la comunidad internacional que el señor Felipe Evaldo Meneses Iglesias ha sido recapturado por la policía boliviana y así también hemos logrado la aprehensión de un ciudadano de nacionalidad boliviana que corresponde al nombre de Alfredo Velarde Cruz este sujeto habría alquilado el inmueble en el municipio de Viacha en la localidad de Viacha en el departamento de La Paz por tanto queremos informar a todo el pueblo boliviano y a la comunidad internacional que el señor Felipe Evaldo Meneses Iglesias ha sido recapturado por la policía boliviana este sujeto tiene una habilidad para fugarse de los distintos centros penitenciarios no solo de Bolivia sino que ya se ha escapado de distintas cárceles en la república desde Brasil para un sujeto para un privado de libertad de tan alta peligrosidad no se tomaron lamentablemente las medidas necesarias y el ministerio público tendrá que determinar quienes son los culpables para beneficiar a este sujeto hemos leído el informe médico y no se había deteriorado la salud de esta persona que habría sufrido un accidente hace más de 20 años muy lejos de nuestra frontera por tanto el ministerio público en estricto apego de la normativa legal vigente ha dispuesto la aprehensión de la médico que suscribió este documento médico a la doctora Narda Naldi Calizaya Conde que sería la funcionaria del régimen penitenciario que habría suscrito este informe que posteriormente habría sido habilitado para darle un permiso a este privado de libertad que ha sido recapturado por la policía boliviana en tiempos récord le hemos presentado un resumen de estas cinco personas aprendidas justamente y presentadas ante la opinión pública que han participado y uno de ellos claro este privado de libertad que se dio a la fuga del hospital de clínicas hiriendo a un policía de gravedad y matando a otro estamos hablando del sargento Domingo Chávez que lamentablemente perdió la vida de forma instantánea al recibir el impacto de una bala vamos a revisar estas imágenes por favor de la primera persona que fue presentada por el ministro de gobierno justamente el primer hombre que fue capturado en inmediaciones del hospital de clínicas escuchen con toda la movilización del personal policial se logró aprender a uno de los conductores de una de las motocicletas quien escapó corriendo y abandonó la motocicleta arrojando su arma de fuego una vez aprendido como podemos ver en pantalla no tuvo ninguna dificultad de subir a una de su motocicleta y escapar este sujeto que se presentó a la justicia boliviana con el nombre de José Antonio Ferreira también utilizaba un nombre falso dentro del territorio nacional y su verdadero nombre gracias al intercambio oportuno y constante con la República Federativa de Brasil pudimos determinar su verdadera identidad y corresponde al nombre de Cedric Max Silva de Sousa a este asesino a este criminal que lamentablemente fue uno de quienes también disparó en contra de la humanidad de dos efectivos de nuestra familia Verde Olivo este es el primer sujeto que ha sido aprendido el día de hoy que también cuenta con antecedentes delictivos en su país como ustedes van a poder ver en pantalla este supuesto cuenta con una orden de aprehensión emanada por las autoridades correspondientes en su país de origen esta orden en su país se llama mandamiento de prisión y también está siendo buscado en la República Federativa de Brasil por tanto una vez cumpla con la justicia boliviana será remitido de manera inmediata a la República Federativa del Brasil la persona que usted acaba de ver este nombre de nacionalidad brasileño Cedric Max Silva da Sousa que ha sido presentado ha sido el primer o la primera persona capturada por la policía pero nosotros tenemos imágenes tras el trabajo también periodístico que hemos realizado y mire en medio de estos matorrales en inmediaciones del hospital de clínica se encontraba escondido justamente Cedric Max Silva da Sousa uno de los cómplices una de las personas que se observa en el video manejando conduciendo la motocicleta escapando en ella pero posteriormente la abandona y también lanza su arma de grueso calibre en este lugar en este círculo rojo que usted está observando estaba escondido este hombre que ayudó a la fuga de este privado de libertad de alta peligrosidad Felipe Ebaldo Meneses Iglesias ahí está mire usted pero vamos a ver el momento de la captura y en exclusiva le mostramos justamente estas imágenes cuando la policía boliviana al mando de un alto jefe policial también estuvo presente en el lugar para poder capturar a este hombre el primero reiteramos usted se va a dar cuenta justamente en la cronología también que ha presentado el ministro de gobierno está con una chompa color guinda que ha llamado también la atención mucho el color de la indumentaria que tenía esta persona vamos a ver este es el momento y claro nosotros estábamos con las cámaras y con todo el trabajo periodístico desde el lugar de los hechos reflejándole todo esto y aproximadamente o en horas de la tarde fue capturado Cedric Max Silva Dazousa una de las primeras personas y conductor de la motocicleta estaba escondido en ese lugar y vamos a ver las imágenes del momento en el que la policía logra sacar a esta persona si las tenemos por favor ingresa la policía miren y es que existía un resguardo policial y un movimiento policial más bien en diferentes puntos trancas en inmediaciones en esta zona donde se presumía que podían haberse escapado estas personas es decir en total operaron cuatro personas estamos hablando de tres súblitos brasileños y un boliviano para poder ayudar a la fuga justamente de Felipe Ebaldo Meneses Iglesia ese es el lugar y tenemos el círculo rojo que usted se va a dar cuenta imágenes en exclusiva del lugar donde estaba escondido ahí en ese lugar estaba escondido este súblito brasileño quien además a propósito utilizaba un nombre falso en Bolivia ante la justicia presentó otro documento de identidad ¿qué le parece? algo también que llama la atención es la forma y el traslado del privado de libertad Felipe Ebaldo Meneses Iglesias desde el penal de Chonchocoro el ministro señaló que no existía un vehículo acorde para su traslado es por eso de que fue llevado en un minibus así es como lo escucha en un minibus con dos custodios policiales uno de ellos conducía el minibus y otro resguardaba justamente a este privado de libertad escuchemos que más dijo el ministro de gobierno y hemos demostrado el día de hoy que este trabajo mancomunado que tiene la policía boliviana y ese compromiso de servicio al pueblo nos ha permitido que logremos la captura a las 10 y 52 del sujeto que intentó burlarse del pueblo boliviano por tanto queremos informar a todo el pueblo boliviano y a la comunidad internacional que el señor Felipe Evaldo Meneses Iglesias ha sido recapturado por la policía boliviana y así también hemos logrado la aprehensión de un ciudadano de nacionalidad boliviana que corresponde al nombre de Alfredo Velarde Cruz este sujeto habría alquilado el inmueble en el municipio de Viacha en la localidad de Viacha en el departamento de La Paz y habría ayudado con la fuga del señor Felipe Evaldo Meneses Iglesias a quien voy a pedir a los efectivos del orden que puedan presentarlo una vez más ante todo el pueblo boliviano a estos sujetos que no solo tienen antecedentes dentro del territorio nacional sino que el señor Felipe Evaldo Meneses Iglesias ya cuenta con antecedentes penales en la República Federativa del Brasil por distintos delitos cometidos en distintas cuestiones este sujeto tiene una habilidad para fugarse de los distintos centros penitenciarios no solo de Bolivia sino que ya se ha escapado de distintas cárceles en la República del Brasil pónganlos al medio por favor para que todo el pueblo lo conozca aprovecho la oportunidad nuevamente de felicitar el trabajo de la policía boliviana que arriesga día a día noche a noche poniendo el máximo de sus esfuerzos para sacar a estos delincuentes de las calles lamentablemente muchas veces la policía boliviana no recibe las congratulaciones correspondientes no recibe las felicitaciones correspondientes porque gracias a la policía boliviana cada día vivimos en un país más seguros y podemos sacar nuevamente a estos delincuentes de las calles de las calles este sujeto Felipe Valdo Meneses Iglesias nunca más va a ser beneficiado por chicanerías o elementos de la justicia boliviana o razones administrativas nos vamos a encargar que cumplan todas y cada uno a sus condenas dentro del territorio nacional y posteriormente cumplan sus condenas en la República Federativa de Brasil donde tiene múltiples tres personas ayudaron en la fuga de este privado de libertad brasileño de alta peligrosidad que además tiene un amplio prontuario por ejemplo asociación delictuosa portación de armas asesinato narcotráfico y otros recordemos que él es integrante del PCC de Brasil primer comando da capital justamente es una pandilla peligrosa con antecedentes de también asesinato portación de armas narcotráfico y una serie de hechos ilícitos que cometen en su país y en otros tal es el caso del nuestro pero vamos a ver a estas dos personas que también han sido capturadas por la policía que participaron en la fuga de este privado de libertad y que han sido encontrados en una vivienda en viacha vea de quién se trata de la paz aún nos encontramos en plena validación de los nombres reales de estos sujetos en la República Federativa del Brasil estamos viendo coincidencias con varias identificaciones falsas que tendrían estos sujetos en su país de origen y estos sujetos también portaban las armas de fuego al interior del hospital de clínicas y dispararon en contra de la humanidad de los efectivos policiales que estaban custodiando y evitando que recuperen de manera ilegal este prófugo de la justicia su libertad usted lo acaba de escuchar estas dos personas al igual que otros dos implicados no operaban en Bolivia con sus identidades reales con sus nombres es por eso que todavía el ministerio público ni el ministro de gobierno tiene los nombres exactos de estas dos personas que también participaron en la fuga de este reo pero quien también estaría ligada a este hecho es la médico del penal de Chonchocoro se la ha presentado también de forma oficial ella es Narda Calizaya y escuche por qué la prendieron el médico en el departamento de la paz que desempeña funciona recientemente en el centro penitenciario de Chonchocoro que corresponde al nombre de Narda Naldi Calizaya Conde esta señora establece en su informe de área médica en una parte que establece antecedentes no patológicos como una parte de la fundamentación de este informe que presentaba un informe del registro del caso de la Defensoría del Pueblo de fecha 19 de enero del 2023 sin ningún nombre sin ninguna profesión en este formulario de la Defensoría del Pueblo que emite informe en una hoja copia amarilla indicando una petición que el privado de libertad había solicitado atención médica pero cuando vamos a las conclusiones de este informe médico concluye el examen clínico el paciente se encuentra con signos vitales dentro de los parámetros normales con probabilidad de fractura de huesos del pie y dedos del pie que provocan impotencia y limitación funcional en la ambulación de extremidades inferior izquierda pero cuando vamos a los antecedentes de esta fractura se debe a una colisión de vehículos cuando él tenía 15 años estamos hablando que por un accidente que este privado de libertad sufrió hace más de 20 años en la República Federativa de Brasil valió y fue suficiente para que una médico genere un informe médico que establezca la necesidad y recomiende la salida médica de emergencia a la especialidad de traumatología con día y hora de manera específica dice recomendaciones por lo que se recomienda la salida médica de emergencia de la especialidad de traumatología del hospital de clínicas de la ciudad de La Paz para el día martes enero 31 del 2003 23 ahora 7 de la mañana pero cuando el ministro del gobierno también ha señalado que el ministerio público va a tener que investigar a quienes han sido parte de la forma como este privado de libertad ha salido quienes autorizaron quienes firmaron quienes dieron la orden para que salga solamente con dos custodios al tratarse de un privado de libertad de alta peligrosidad y que además lo haya hecho en un minibus un minibus que ha sido conducido por uno de los efectivos policiales que lamentablemente ha perdido la vida estas personas que participaron en la fuga de este reo de peligrosidad utilizaron armas de grueso calibre y es por eso que la policía también ha hecho la presentación de todo el armamento que se ha utilizado usted está viendo las balas por ejemplo también varios elementos que sirven como una prueba y les reitero porque se va a hacer la prueba del guantelete también a cada una de estas personas implicadas en este hecho estamos hablando de tres personas dos o tres súbditos brasileños y un boliviano que habrían ayudado justamente en la fuga de el señor Felipe Evaldo Meneses Iglesias que antes o la justicia lo conocía y acá en Bolivia se lo conocía como Andrés Luis Javier y que además se ha acotejado la información con el vecino país y se ha revelado que se trataría de Felipe Evaldo Meneses que tiene un amplio prontuario en su país y también en el nuestro ahí está todo el armamento que han utilizado y surgen varias preguntas ¿no? ¿Cómo planificaron esta fuga? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hizo Evaldo desde el penal de máxima seguridad con estas otras personas? Ahí surge un dato muy interesante que su ex compañero de celda estamos hablando de un boliviano el que prácticamente le alquiló la vivienda allá en Viacha habría participado también de este hecho y lógicamente han coordinado su fuga es un dato todavía que todavía lo tienen que confirmar también las autoridades policiales extraoficial pero bien vamos a ver las repercusiones que ha generado todo este hecho porque Luis Alberto Arce Catacora el presidente ha publicado esto en su cuenta en Twitter informamos al pueblo boliviano que gracias al oportuno despliegue de la policía boliviana se logró recapturar al reo brasileño Felipe Evaldo Meneses que fugó tras protagonizar un cobarde ataque armado que cegó la vida de uno de sus custodios señala nuestro más sentido pésame a la familia y amigos del efectivo policial que perdió la vida en cumplimiento de su deber todo el peso de la ley debe caer contra los responsables y cómplices de este hecho el ministro también se ha referido a este tema que puntualiza el presidente quienes más han sido parte de la fuga de este privado de libertad peligroso de Chonchocoro que pasó con este formulario de solicitud de salida de atención médica que ha sido justamente emitido desde la defensoría del pueblo ¿por qué? decía el ministro de gobierno ¿qué pasó con este médico que también dio un informe haciendo una valoración con un accidente hace 20 años de este privado de libertad? ¿por qué sale solamente con dos custodios? ¿por qué lo hace en un minibus conducido además por uno de los sargentos de policía? realmente son cosas que llaman muchísimo la atención ahora vamos a revisar la fotografía ahí está del sargento primero Domingo Chávez Condori 41 años que tenía este efectivo policial uno de los custodios que murió producto del impacto de un proyectil cerca a la cabeza es lo que señalaba el reporte médico el señor comandante de la policía boliviana expresa sus más sentidas condolencias por el sensible fallecimiento de quien en vida fue sargento primero Domingo Chávez Condori 41 años que falleció en el cumplimiento del deber en la ciudad de La Paz elevamos nuestras plegarias dice en favor de sus seres queridos lamentable la pérdida de el custodio uno de ellos porque el otro se encuentra en un hospital en el hospital obrero en este momento y ha sido intervenido su estado de salud es delicado los familiares del sargento primero Domingo Chávez llegaron el día de ayer a la morgue su hermano también estaba muy muy sentido lamentando este hecho claro imagínese recibir esta noticia su familia también vamos a corregir el dato tiene el sargento primero tiene 53 años y la persona herida que se encuentra en el hospital obrero 41 corregimos ese dato por favor bien ahora también llegó el compañero uno de sus camaradas del sargento trabajan juntos en Chonchocoro y llegó muy asustado hasta la morgue también muy triste muy afectado por lo que le había pasado a su compañero de trabajo a su camarada tenemos más repercusiones sobre este tema el expresidente Carlos Mesa también se ha pronunciado y ha señalado esto la fuga de un reo y el asesinato de un policía en La Paz evidencia en el manejo indignante del sistema judicial y policial que permiten fácilmente la salida de la cárcel por temas de salud a criminales y los niega a los presos políticos sin más argumento que una orden partidaria sí, asambleístas de oposición se han referido a este tema están criticando bastante al régimen penitenciario al ministro de gobierno por la forma como por ejemplo fue trasladado Luis Fernando Camacho hasta este penal de máxima seguridad y no se utilizan los mismos medios las mismas condiciones los mismos efectivos policiales equipos vehículos hasta helicópteros para trasladar justamente a un privado de libertad tan peligroso como es Felipe Evaldo Mínices Iglesias hemos hecho una cronología de todo lo que ha sucedido compañeros Celia en Santa Cruz sin duda esto tiene que sentar un precedente Vane, amigos porque a ver se ve cierta fragilidad al interior de los operativos es una pregunta que queda abierta cuando tiene que ver con el traslado primero de este súbito brasileño luego también la facilidad con la que ejerce la violencia contra este policía que lamentablemente muere cómo arma todo y esto lo digo por las armas encontradas allí atrás del hospital de clínicas en La Paz y cómo se armó todo este operativo por parte de él y sus cómplices no solamente para darse la fuga sino para terminar con la vida de este policía complicado también la situación de las personas que fácilmente se dejan convencer por organizaciones delictivas que de eso se trata justamente este grupo de personas una organización delictiva que lleva operando también acá en todo el país de hecho en todo el territorio nacional y que lograron justamente por esta situación que él pueda salir con permisos falsos con falsificación de documentos del penal y así darse la fuga es una pena es lamentable y esperamos que también estas fallas que hay en todo el sistema puedan ser subsanadas para no repetir situaciones como estas para no repetir pérdidas de vida Fernando es así es es una situación bastante lamentable tomando en cuenta que también Felipe Baldo Meneses Iglesias se dio la fuga ya una vez ¿no? de palma sola de un penal de máxima seguridad lo hizo también disparando haciendo el uso de armas de fuego y ahora lo volvió a hacer tras 12 horas de arduo trabajo de la policía han logrado recapturarlo a él a sus cómplices y también a un médico a una médico en este caso del penal de Choncho Coro quien validó su salida de esta cárcel hola que tal como están buenos días vamos a cambiar de tema para meternos en el mundo deportivo deportivo decimos ¿no? cuando en este momento deberíamos hablar del nuevo reforzo del Chelsea Enzo Fernández el refuerzo millonario que tiene el conjunto inglés la Premier que se potencia en el fútbol boliviano Ervin Sánchez contento con su equipo para el debut frente nacional nacional que va a jugar Copa Libertadores en la ciudad de La Paz porque su escenario no está habilitado Bolívar que metió bastante bulla con el tema de sus refuerzos se espera mucho de Die Strongers en la competición porque también tiene Copa Libertadores de América en Cobija en Pando están contentos porque vuelven a la división profesional lo propio pasa en Beni pasa en Trinidad en Wilstermann suban a Gabriel Esparza viene un mediocampista uruguayo tantas cosas que hablar de fútbol pero no tenemos que hablar de otras cosas en el arranque y espero que se acabe esta semana esta tortura de ejecuciones de aprehensión como sucedió con David Paniagua el secretario general de futbolistas agremiados de Bolivia ayer él se escogió a su derecho constitucional del silencio y solicita al ministerio público cinco meses de detención preventiva hoy brindará una declaración frente a un juez para determinar su futuro Paniagua seguramente se defenderá apelará mostrará documentación sobre las denuncias que ahora son múltiples por estafa porque no solamente las familias Ferrofiro sino que también surgieron Sport Boys San José Real Potosí y los que vendrán su destino será San Pedro durante los próximos meses no queremos que se malinterpreten nuestras declaraciones entonces por favor entiéndanos y el día de hoy a horas nueve de la mañana ha prestado su declaración informativa ante el suscrito fiscal el mismo conforme a derecho se ha acogido al derecho constitucional del silencio y el suscrito fiscal conforme a los antecedentes ha emitido una resolución conforme señala derecho toda vez de que se debe establecer de que en un principio existiría solo una víctima que habría sido el hijo de Marcos suceso el ministerio público imputó a David Paniagua será su audiencia un juez determinará la suerte del secretario general de futbolistas agremiados de nuestro país la denuncia en primera instancia era por el delito de estafa sin embargo durante la etapa de la investigación y los antecedentes se ha ampliado por el delito de estafa el club agravante de víctimas múltiples los clubes Real Potosí Sport Boys y actualmente el día de hoy el club de San José motivo por el cual el ministerio público ha presentado una imputación formal ante el juez a cargo del presente caso solicitando que se aplique una medida restrictiva en contra de dichos ciudadanos a efecto de que se puedan continuar las investigaciones y se pueda establecer la verdad material de los hechos con relación a los dineros que había sido recibidos por dichos ciudadanos Ante este panorama David Paniagua recibe el respaldo de los capitanes de los jugadores ellos proponen no iniciar el campeonato de la división profesional inmediatamente y de emergencia se reúne la federación boliviana de fútbol con los presidentes y representantes de los clubes en un consejo superior y se ponen fuertes y firmes sin embargo para sorpresa de los capitanes y los jugadores el propio David Paniagua dice el fútbol tiene que continuar y tiene que haber campeonato y tiene que arrancar este fin de semana lo dijo en un audio a los medios de comunicación y a sus propios capitanes a los propios jugadores que él defiende el fútbol no se puede paralizar el fútbol tiene que arrancar así como lo ha programado la federación los clubes necesitan recursos los futbolistas necesitan cobrar y una acción muy dañina muy sin razón que ya lo vamos a demostrar no puede ser la razón para que el fútbol se pueda paralizar les vuelvo a repetir nos defenderemos estamos con los abogados trabajando hemos podido ya tener conocimiento pleno porque ni siquiera me habían notificado con la denuncia y bueno todo lo demás que existe en el cuadernillo lo vamos a desvirtuar el día de mañana se va a llevar adelante la audiencia estamos nosotros tranquilos porque cuando se tiene la razón se tiene la verdad no hay por qué temer absolutamente nada seguramente David Paneagua presentará documentación será responsable de sus hechos ese será otro tema que no debe afectar a la generación de juego fútbol y todo programado porque si no van a ser sujetos a sanciones y así lo manifiesta el propio presidente de la federación boliviana de fútbol que con respaldo de los 17 clubes de la división profesional asegura que el fútbol arranca este sábado está ratificado el inicio del torneo para el próximo viernes hay un compromiso de que los clubes deben cumplir a cabalidad sus obligaciones sobre todo con los jugadores nosotros como federación boliviana de fútbol estamos realizando enormes esfuerzos hemos negociado con la empresa Teleceltigo vamos a contar con recursos ya en prácticamente menos de 48 horas vamos a contar también con un adelanto de una segunda cuota y probablemente un tercer adelanto que va a permitir o nos va a permitir inyectar sobre todo a la división profesional y a la vez esos recursos van a permitir van a permitir a los clubes que puedan cumplir sus obligaciones nosotros en su momento nos hemos solidarizado con la familia Ferrufino porque hemos visto que estaba atravesando el profesor Ferrufino que en paz descanse una situación muy delicada necesitaban recursos para el tratamiento en terapia intensiva en plena pandemia y Favol hizo caso omiso a las solicitudes los llamados de la familia Ferrufino está bien entendemos que los capitanes se reunieron para dar a conocer sus demandas pero si no hubiesen aprendido David Paniagua no se hubiesen reunido los capitanes iniciaría el campeonato de manera normal porque ellos sacaron un documento donde había 5 puntos que no tienen nuestras solicitudes que nos deben a varios de los jugadores no se han respetado los contratos solicitan varias cosas a la Federación de Fútbol y además solicitamos que le vienen a David Paniagua no fue el tema de David Paniagua no fue otro cantar fue prácticamente un motivo ahora presenta documentación también David Paniagua revisaba y veía por ahí de que Marcos Ferrufino no tenía contrato por eso no se desembolsó ese dinero todos hemos sido testigos de que Marcos Ferrufino dirigió a Sport Boys hablo totalmente del caso de Sport Boys más allá de que no tenga contrato dentro del ambiente laboral legalmente hablando una relación de palabra también sirve ok o era un espectador de lujo en el banquillo Marcos Ferrufino o iba toda la semana a los entrenamientos de Metiche por favor bueno a ver esta es la programación de partidos para este fin de semana ¿por qué no arranca el viernes? enseguida les explico el partido del sábado 5 y media de la tarde The Strongest recibe a la U de Vinto el 4 este sábado todo listo ¿no? Real Mavorez también confirma su partido frente a Bacadíes porque ha sido habilitado el estadio en Trinidad tenía algunas observaciones ese partido se juega el domingo en Montero 15 horas Goavirá recibe a Bolívar sí el estreno de la Academia frente a Azucarero también en sábado Oriente Petroleros frente a Nacional Potosí que partido este ¿ah? se armó bien Nacional Potosí Oriente también ya en domingo Blumen a las 7 y media de la noche va a recibir a Bilsdermann sí señor Aurora jugará con Olwar Reddy más temprano 17 con 15 minutos y les decía el viernes no se va a jugar porque fue trasladado el partido entre Real Santa Cruz y Palma Flor para el día lunes por el tema de infraestructura del estadio de Real Santa Cruz por eso ese partido que tenía que arrancar jugarse el viernes arrancando la primera fecha de todos contra todos se suspendió se postergó para el día lunes a las 3 de la tarde Real Santa Cruz con Palma Flor además ese día se jugará Royal Party frente Independiente Petrolero también a las 3 de la tarde esa es la primera fecha de la división profesional del fútbol boliviano que arranca de manera garantizada después del bochorno y la vergüenza de toda esta semana que ha vivido el fútbol boliviano con intenciones de suspender el campeonato que hubiese acarreado muchos problemas de orden económico sobre todas las cosas para los propios clubes y que iba a salpicar a los propios jugadores si mantenían su posición de no jugar este fin de semana eso es todo en deportes por ahora Héctor, que lindo ¿te gusta? me encanta el color está muy lindo te sienta bien te resalta resalta mis mejillas resalta resalta tus labios esos lentes el contorno de los lentes estos labios carnosos ¿de dónde es? ¿qué? ¿dónde es el traje? ah, el traje sí, el traje el traje de vestuario ¿de vestuario? sí, de vestuario ¿y vestuario de dónde lo consiguió? de Santelmo ¡ah! ya lo saben tesoros Santelmo es arte en costura Santelmo te acompaña si quieres el mejor traje y el corte perfecto lo único que tienes que hacer es dirigirte a la calle Capitán Rabelo número 20 asistente de edificio Venezuela planta baja lo que tú quieras en cortes en diseños en texturas lo que quieras lograr lo puedes soñar gracias a Santelmo en directo en directo de Cebol 110 lugar donde han sido presentados todos los cómplices y además este prófugo brasileño que se dio a la fuga Víctor Hugo Rojas son estas las instalaciones donde ayer casi al promediar la medianoche es que se ha dado este informe oficial por parte del propio ministro de gobierno como también autoridades policiales que han acompañado toda una explicación la que la autoridad ha brindado acá en estas instalaciones posteriormente se conoce que los aprendidos en este caso más el privado de libertad recapturado en las últimas horas fueron trasladados inicialmente a una casa de seguridad y en los últimos momentos hacia la FECCC adicionalmente todo lo que se ha capturado en las requisas como también en pues los allanamientos en la vivienda en viacha como los elementos que se han encontrado durante las horas de investigación han sido tomados bajo resguardo y serán puestos también ante las autoridades pertinentes cuando se inician las investigaciones por parte del ministerio público con respecto a cómo se han dado los hechos de la jornada pasada cuando este privado de libertad sale de Chonchocor y llega hasta la zona de Miraflores muy cerca de donde nos encontramos vale decir que acá abajo muy cerca de Vol 110 en la avenida Zabaleta es que también se han hecho los trabajos de rastrillaje la captura del primer cómplice como también la colecta del arma de fuego nosotros estamos en este punto y lo que se ha visto es la llegada de los uniformados policiales como también cierto resguardo a la presencia de quienes se asoman hasta este lugar seguramente porque se resguarda todos estos elementos que te acabo de informar entre tanto se dan también los movimientos en lo que es la FECC de la ciudad de La Paz hasta donde se han trasladado estas cinco personas muy bien y a propósito de este traslado al que tú haces referencia tenemos estas imágenes en exclusiva para mostrarle a usted el momento en el que este hombre súbdito brasileño Felipe Esvaldo Meneses ha sido trasladado justamente y sus cómplices también hasta celdas hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen reiteramos son imágenes exclusivas las que les estamos mostrando en este momento así ingresaban hasta celdas policiales sucedió hace instantes nada más usted claramente puede observar a todas estas personas que han sido presentadas el grupo especial de la policía Delta acompaña a cada uno de estos hombres que ayudaron en la fuga de Felipe Esvaldo Meneses Iglesias conocido como Andrés Luis Javier Darrocha quien ha cometido una serie de ilícitos de delitos también en nuestro país y en el suyo en Brasil y que se dio a la fuga tras 12 horas de trabajo la policía ha logrado recapturarlo en la localidad de Viacha y no solamente y no solamente a él y miren nuestra pantalla en este momento lo que le estamos reflejando toda la cronología lo que ha sucedido justamente el día de ayer en horas de la noche en Vol 110 con la presentación de la recaptura de este privado de libertad en celdas también de la fuerza especial de lucha contra el crimen en Vol 110 donde se realizó esta conferencia de prensa y también el traslado con imágenes exclusivas de todas estas personas hasta la fuerza anticrimen a propósito estamos con Claudio desde el lugar pasaron la noche en este punto y hay resguardo policial Vania así es en este momento nosotros nos encontramos en las celdas de la FELCC donde han podido observar con imágenes exclusivas que hace un momento han sido ingresados a este lugar las cinco personas que han sido presentadas ayer en conferencia de prensa junto al ministro de gobierno a excepción de la doctora Vania en este momento puedes observar que parte del grupo táctico está resguardando justamente aquí las celdas de la FELCC y nosotros se lo hemos mostrado en exclusiva ahora la pregunta es ¿están separados? me imagino que sí porque no puede estar el prófugo con sus cómplices en la misma celda y lo mismo con la médico del hospital ya con dos fugas que tiene este hombre hay que tener más cuidado en este sentido mire este es el momento de pantalla dividida lo que le reflejábamos imágenes en exclusiva cuando los privados ahora privados de libertad uno de ellos prófugo de la justicia y otros que tienen antecedentes policiales y que ayudaron además a Felipe Esbaldo Meneses Iglesias a darse a la fuga y que dispararon todavía no se sabe cuál de ellos hirió de muerte al sargento Domingo Chávez por eso se les va a practicar ya se les practicó en todo caso la prueba del guantelete también a cada una de estas personas y en pantalla dividida usted está observando la celda donde se encontrarían estos hombres que tiene un fuerte resguardo policial hace instantes ingresaron al lugar y usted está viendo las imágenes en exclusiva que le está mostrando la red Bolivisión porque estamos dando seguimiento a todo este caso desde el momento que nos enteramos de esta balacera por el reporte también de muchas personas que presenciaron que fueron testigos de lo que ha ocurrido en el hospital de clínicas varios temas que analizarlos y el ministerio público también seguramente a lo largo de esta jornada se va a pronunciar con relación a qué es lo que ha sucedido el por qué se les permite la salida la investigación a régimen penitenciario si es que corresponde o no al gobernador del penal de máxima seguridad de Chonchocoro por qué el traslado solamente con dos custodios por qué lo hicieron en un minibus conducido por uno de los custodios por uno de los sargentos por qué este informe además de la médico del hospital Narda Calizaya quien reiteramos ha sido aprendida qué pasó con este formulario que fue presentado por la Defensoría del Pueblo a solicitud del privado de libertad también y no se tomó en cuenta varios factores y por otro lado también no tenía nombre ni siquiera de la persona del funcionario de la Defensoría del Pueblo o funcionaria son cosas que llaman muchísimo la atención y que seguramente se van a ir revelando a lo largo de esta jornada en cualquier momento estaremos ampliando desde el lugar de los hechos balacera luto y recaptura en lo que ha pasado en menos de 24 horas a las 22.30 aproximadamente ha sido recapturado Felipe Meneses Iglesias alias Andrés Luis Javier Darrocha este reo de peligrosidad que fue trasladado ya después de su presentación en Bol 110 junto a sus cómplices estamos hablando de cuatro personas que lo ayudaron para que él se dé a la fuga uno de ellos incluso boliviano quien habría alquilado una vivienda en viacha y quien además esta es información extraoficial habría sido el compañero de celda justamente de Felipe Meneses Iglesias y quien hace un mes salió en libertad aprovechando esto seguramente planificaron esta fuga de este privado de libertad que se encontraba en el penal de Chonchocoro y que fue trasladado hasta el hospital de clínicas para una revisión médica en traumatología por un accidente que sufrió hace más de 20 años esto por una evaluación que hizo la médico justamente del penal de Chonchocoro quien también ha sido aprendida por cierto justamente por elevar este informe y porque se permitió la salida de este hombre en forma exclusiva le mostramos estas imágenes del momento en el que han sido trasladados hace no más de una hora hasta celdas policiales de la fuerza especial de lucha contra el crimen desde Bol 110 usted está viendo a los súbditos brasileños pero también un boliviano que se haría implicado en este caso y Felipe Edvaldo Meneses Iglesias quien era conocido como Andrés Luis Javier Darrocha pero el día de ayer la red Bolivisión estuvo pendiente y recibiendo todo el material que nos enviaban nuestros reporteros al día y accedimos también al relato de los testigos en el momento de la balacera escuche aquí uno ha sido impactado en la cabeza y otro en el área abdominal han sido sorprendidos por altos peligrosos altamente peligrosos delincuentes que los impactaron porque los disparos eran harto no eso y cuando ha entrado con moto de aquí con disparado uno estaba encapuchado y con chamasa negro rastros de sangre en todo este lugar esto perteneciente a uno de los sargentos de la policía quien se encontraba custodiando a este reo de nacionalidad brasileña todo inició a las 10 y media de la mañana aproximadamente sin imaginar que una cita médica que le correspondía a este reo terminaría en una tragedia siendo que aquí fallecería uno de los sargentos de la policía porque recibió un impacto de bala precisamente en la cabeza según el relato de varios testigos muchos de ellos quienes esperaban por una atención médica se asustaron porque de repente escucharon una gran cantidad de disparos uno de ellos incluso impactó en instalaciones del hospital yo lo vi con mi familiar y estaba caminando y el policía le dijo que tenemos como tres horas para caminar en mi cerca entonces van a caminar entonces él estaba agarrado un lado pero un lado manilla puesto pero no estaban con los opuestos pero cuando ya estaban minutos antes yo estaba en aquel lado en el parqueo hay un baño entró al baño y no ya no he visto salir solamente yo me vine a este lado me senté en el patio cuando uno no me ha disparado pensé que eran los cobitillos o manifestaciones porque los disparos eran harto no es un dos tres nada es harto ¿cuántos se logró contarlo? no, no te puedo decir pero es mucho la gente corrió yo seguía sentado en el patio y cuando ha entrado con moto de aquí con disparando yo recién me he entrado pero lo vi a la persona que estaba en la mañana con la policía y un policía aquí estaba caído y otro policía ha corrido de atrás y en la puerta la ha disparado y ha regresado herido y vino hasta aquí y se ha caído aquí policía ha fallecido no sé y el otro ha vuelto en mi delante se ha desmayado ya hemos gritado auxilia auxilia las enfermeras de emergencia lo han auxiliado y hoy he gritado que si es en la puerta de emergencia si es en la puerta he gritado el preso ha escapado en la moto eran dos encapuchados que estaban en la moto y uno ya caminando habían visto en la puerta agarrado con su carabina y salió afuera y tomó un taxi y se fue vamos a ampliar la información en cualquier momento de todo lo que está sucediendo de todo lo que va a suceder a lo largo de esta jornada reiteramos la red Bolivisión en exclusiva le ha mostrado imágenes de la captura de uno uno de los implicados el primero en realidad en medio de los matorrales en mediaciones del hospital de clínicas tras un trabajo arduo de la policía y después de 12 horas también de intensa búsqueda la recaptura de este ciudadano brasileño peligroso que se dio a la fuga y de sus cómplices además de la médico del recinto carcelario de Chonchocoro y además el traslado hace una hora aproximadamente hasta las celdas de la fuerza especial de lucha contra el crimen ¿qué pasará ahora con estas personas? ¿dónde van a ser enviados a Chonchocoro nuevamente este privado de libertad o qué pasará? se lo vamos a contar en cualquier momento vamos a cambiar de inmediato a ver yo le decía hoy comienzan las clases nos vamos otra vez al colegio bueno los chicos están como que y los padres están dicen sí por fin oigan qué malvado che no los quieren ver a sus retoños todo el tiempo no dicen por aquí bueno inicia la gestión escolar 2023 la pregunta es qué va a suceder con la malla curricular ustedes papás saben por ejemplo acá los papás que van a llevar sus hijos no un libro un libro dice un lápiz no pero dentro de las materias todavía no está nada no están más perdidos aquí que la mamá de marco bueno a ver ha sido muchísima la controversia porque evidentemente hay un renovado contenido que ha despertado les decía esta controversia y también la incertidumbre y hay preguntas que están abundando así que rebalsan y habrá más materias de pronto qué se va a enseñar en robótica robótica obviamente pero tiene que haber algunas otras directrices cómo se va a enseñar el inglés en primaria muy importante se va a requerir de horas extras estas y otras dudas son respondidas por el coordinador del instituto de investigaciones pedagógicas del ministerio de educación Fernando Carrión quien manifestó por ejemplo que no habrá más materias de las que ya se conocen y que los contenidos son parte de la actualización de las materias que se dictan año tras año un cambio importante es la profundización de la enseñanza en cuatro ejes la lectura la escritura la expresión oral y el razonamiento lógico matemático no en todos los lugares van a iniciar hoy con las clases por ejemplo en el municipio de Bermejo pero por qué interesa a continuación hemos tenido dos casos de dengue con manifestaciones hemorragicas justamente de Bermejo la decisión de suspender el inicio de clases hasta el próximo lunes fue asumida debido al incremento considerable de casos de dengue que se registran en el municipio de Bermejo por lo que en estos días se realizarán fumigaciones en los establecimientos educativos de esta ciudad fronteriza para evitar que los estudiantes puedan contraer esta enfermedad la alcaldía más que todo hemos hablado hemos conversado para poder fumigar fumigar todas las unidades escolares se está trabajando también con brigadas activas de tal manera que salen a buscar casos por todas las viviendas y los bares más que todo implicados como el primero de mayo sin un bolívar y un principal tenemos desde el reporte hasta el día de ayer tenemos 61 casos en Bermejo un total de 78 entonces como ustedes pueden ver es más del 80% de casos hay problemas evidentemente porque muchos de los colegios seguían y escuchaban una entrevista que daba por ejemplo una de las concejalas del municipio de La Paz Roxana quien decía bueno hay un problema por el tema de las infraestructuras algunos de los colegios en el municipio no se los ha llegado a refaccionar los maestros están pidiendo que se pueda suspender hasta que evidentemente tengan todas las condiciones adecuadas para impartir las clases pero no solamente es un reclamo de los maestros sino también de los padres de familia que están preocupados por muchas situaciones estamos nosotros con una pequeña y gran inquietud como es el de traer a los estudiantes a pasar clases en un ambiente donde se está manejando maquinarias que son peligrosas a pocas horas del inicio de la gestión educativa en todo el país serias deficiencias se tienen en recintos educativos como esto en diferentes colegios se replican de la ciudad de Trinidad estamos con pena que pueda suceder algún percance esperando que venga la señora de la junta escolar para que podamos ir a la dirección distrital y poder por lo menos pedirle al director distrital que nos pueda dar el margen hasta el día lunes para que puedan las personas que están aquí pechando puedan retirar un poco de escombro un poco de todo su material de construcción el día de nuestra preocupación de los 19 municipios del departamento por una baja ejecución en lo que se refiere al condicionamiento de las unidades educativas especialmente en los servicios básicos o servicios higiénicos que es el tema de los baños agua nuestros directores distritales han demostrado con cartas con informes recepcionados la solicitud de condicionamiento en el tiempo de vacaciones de las unidades educativas El reo peligroso que se dio a la fuga estaba recluido en el penal de Chonchocoro en este penal de máxima seguridad aprovechó claro el hecho que fue llevado hasta el hospital de clínicas para darse a la fuga y todo fue bien planificado según también ha señalado el ministro de gobierno con sus cómplices este es el momento en el que él fue presentado tras su recaptura Felipe Baldo Meneses Iglesias alias Andrés Luis Javier Darrocha pero hay más repercusiones sobre este tema sobre la forma como fue trasladado porque solamente con dos custodios que pasó con este informe esta evaluación de la médico también del penal de Chonchocoro estamos en este momento en contacto como ustedes ya lo ven con el doctor Christopher Balcázar quien es parte del equipo jurídico del gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho que se encuentra justamente en este recinto carcelario doctor como evalúa como ve toda esta situación que ha sucedido ayer bienvenido buenos días Bania un gusto saludar a toda la teleaudiencia bueno en primer lugar la verdad es que sorprende la forma en como un reo de estos antecedentes que usted lo manifestaba momentos antes tiene la facilidad de poder salir del penal con una solicitud con una solicitud de la médico del penal para una valoración o un estudio médico y como al gobernador de la ciudad de perdón del departamento de Santa Cruz no se le ha permitido el acceder a un a un centro médico para que se le realice un tratamiento médico que es de vital importancia y de absoluta necesidad para su condición de salud ¿no? Ahora doctor ustedes se conocen o conocían por lo menos a esta médico del penal de Chanchocoro también revisaba al gobernador de Santa Cruz La verdad que desconozco no podría yo decirte si es que la conozco en persona o no porque ha habido una junta médica donde existían más de 10 profesionales médicos entre ellos hombres y mujeres y yo poder decirte que ella fue una de las tratantes del gobernador y podría ser incumplir en error pero hay varios médicos entre hombres y mujeres que son los que han estado atendiendo al gobernador entendamos de que existen roles de turnos al igual que de los policías que se encuentran bajo el que se llama que se encuentran cuidando el penal de Chanchocoro igual hay médicos que cumplen roles de turnos y que van rotando durante las semanas ¿no? Entonces seguramente esta profesional médica debió ser una de las tratantes también que se encontraba en el penal Doctor hay muchas críticas a la forma del traslado del gobernador de Santa Cruz cuando fue llevado hasta Chanchocoro en comparación a cómo lo trasladan a este privado de libertad hasta un centro hospitalario solamente con dos custodios en un minibus además justamente es lo que lo que yo manifestaba al principio o sea hay una hay una extrema seguridad además de un operativo que nosotros hemos denominado un secuestro porque ha sido absolutamente violento existen un montón de imágenes personas encapuchadas hasta ahorita no se conoce un informe oficial que haya elevado el responsable de haber ejecutado esta orden y este mandamiento de aprehensión en contra del gobernador y vemos que en comparación con un reo de máxima peligrosidad dos custodios en un vehículo de transporte público son los que han trasladado a este señor a un mosocomio entonces ¿cuál es con qué criterio las autoridades del régimen penitenciario son las que toman este tipo de decisiones para trasladar a los reclusos a centros de salud además ¿por qué y en mérito a qué circunstancias? Entendamos que el gobernador de Santa Cruz ha tenido que presentar varias acciones de libertad haciendo conocer su condición de salud para que se le pueda determinar que él puede y debe de ser trasladado de forma inmediata a un centro de salud cuando así o él lo requiera sin embargo esto nunca ha sucedido y vemos que aquí este recluso que ya tiene un antecedente de haberse escapado del penal de Palma Sola y por eso está trasladado a Chonchocoro a una solicitud del médico que se encuentra dentro del penal de Chonchocoro es trasladado sin más seguridad que dos custodios policiales y además en un medio de transporte público entonces hay que cuestionar quiénes son las autoridades y con qué criterio están tomando decisiones respecto de los internos que se encuentran cumpliendo ya sea una pena privativa de libertad o una detención preventiva hay que también tomar en cuenta que esa orden de salida yo por lo que he podido revisar ese documento que cruza en las redes sociales porque tampoco puedo asegurar que ese sea un documento cierto parece una fotocopia no cuenta con la firma del encargado del gobernador en este caso del penal de Chonchocoro que sería el mayor espejo ustedes pueden ver ese documento y dice que alguien estuviese firmando por él entonces hay una serie de irregularidades que se están cometiendo dentro de el dentro del régimen penitenciario y yo creo que lo que están haciendo son perjudicar y hacer quedar a este reclusorio como un como un lugar donde no se está generando ninguna garantía para ni para los precios y tampoco para la población abogado abogado aprovecho este contacto por favor para consultarle sobre esta denuncia que ha presentado la FELCB o en todo caso el coronel encargado de la FELCB nacional por la forma como llegaron hasta es lo que él señala hasta estas dependencias para presentar la denuncia pero también el equipo jurídico tenemos entendido que ha presentado una denuncia en contra de este coronel bueno si a ver en primer lugar la prensa tiene conocimiento de cómo y de qué forma nosotros nos hemos constituido como abogados de la señora Fátima Jordán esposa del gobernador del departamento de Santa Cruz nosotros hemos llegado de forma absolutamente normal y tranquila hemos ingresado a las dependencias de la FELCB hemos hecho conocer la intención que nosotros teníamos y además el deseo que nos ha transmitido nuestra cliente de presentar esta denuncia en ese momento es que todas las y todos los funcionarios que se encontraban en plataforma han empezado a realizar una serie de llamadas indicando que tenían que hacer consultas a sus superiores para que nos puedan recepcionar la denuncia y ha transcurrido aproximadamente dos horas y un poco más para que no podamos tener éxito en poder presentar esta denuncia lo que ha generado obviamente molestia indignación en los abogados y lo único que se ha hecho es hacer un reclamo que creo que es totalmente correcto en ningún momento se le ha faltado el respeto a ninguna persona menos a ninguna mujer ninguna oficial o funcionaria que se encontrase dentro de de las dependencias de la FELCB más bien los que se han hecho la burla y se han mofado de nosotros y con una actitud absolutamente cobarde son todos los funcionarios que se han escondido y luego se han escapado de su fuente de trabajo y además han dejado sus puestos totalmente vacíos y eso está totalmente grabado o sea no hay forma de que aquí puedan indicar de que se ha faltado al respeto de que se ha generado daños es totalmente falso lo que dicen lo que quieren ellos es tapar su irresponsabilidad y la cobardía que tienen cuando se trata de un tema como este y lo que han hecho es incumplir con sus deberes como funcionarios públicos o sea es absolutamente claro y nosotros hemos presentado una denuncia por incumplimiento de deberes en contra de todos estos funcionarios y el día de ayer se han llevado a cabo dos acciones de libertad que eso también es importante para la población una por la privación de libertad que se ha generado a la esposa del gobernador el día jueves cuando se ha tomado conocimiento de esto y se le ha impedido que ella pueda salir del penal y también el día viernes no se le ha permitido a ella salir del penal esto es una privación de libertad y se ha presentado una acción de libertad y el juez que está constituido en garante de derechos y garantías constitucionales pues ha otorgado la tutela y ha dicho que evidentemente esto ha sucedido y que no puede volver a suceder nunca más y no se le puede privar de su libertad a la esposa del gobernador y por otro lado también se ha presentado otra acción de libertad en contra de estos funcionarios que han incumplido sus deberes y no han querido recepcionar la denuncia por parte de nosotros como abogados de la señora Fátima Jordán y también ha concedido tutela y en esa tutela ha dispuesto que de forma inmediata todos los funcionarios de la PELCB de la ciudad de La Paz tienen la obligación de recibir nuestra denuncia y la renuncia de la señora Fátima Jordán y realizar los trámites correspondientes y el ministerio público pues será quien vaya a determinar si se subsume a un tipo penal o no o si rechazará o desestimará como corresponde pero la policía no es ningún ente para poder realizar un filtro sobre cualquier hecho que se vaya a denunciar peor si se trata de una mujer y que sea víctima de violencia haciendo esto un grupo vulnerable entonces esto es muy importante que la población sepa para que si me permite si me permite por favor ya parís cerrando este contacto ¿dónde está la cámara abogado? era una evidencia tengo entendido esto y ustedes también lo señalaron así ahora ¿en poder de quién está la cámara? la cámara tiene la defensa del gobernador ahora nosotros nuestra intención era justamente el día viernes presentar esta denuncia porque el día viernes cuando nos constituimos en la mañana con mi colega el doctor Martín Camacho en el penal de Chonchocoro nosotros en una primera instancia cuando hablamos con el mayor espejo porque nosotros llegamos nueve de la mañana el mayor espejo nos dijo que estaba llegando personal del ITU y de la FECC y que tanto mi persona como el doctor Camacho íbamos a ingresar con estos efectivos a la celda del gobernador para poder verificar qué es lo que había sucedido al interior de la celda sin embargo cuando llegan los efectivos policiales del ITU y de la FECC no se nos permite el ingreso y tampoco se nos quería permitir el ingreso hablar con nuestro cliente entonces nosotros hemos tenido que acudir al defensor del pueblo que se encontraba ahí que además ha llegado al penal de Chonchocoro ha llamado de nosotros para que se constituya y pueda constatar y verificar lo que estaba sucediendo y es el señor Juanca que es el abogado del defensor del pueblo que intercede ante el mayor espejo para que nos permitan ingresar a hablar con nuestro cliente entonces en ese momento nosotros hemos ingresado a entrar al doctor Camacho a hablar con el gobernador y en presencia del señor Juanca es que le entrega la cámara al doctor Camacho es decir él es testigo entonces que se entregó la cámara él es testigo y había dos funcionarios más de la defensoría del pueblo que han presenciado el momento en que el gobernador del departamento de Santa Cruz le entrega la cámara espía al doctor Camacho y cuando el doctor Camacho sale tenía la intención de entregársela a esta cámara al personal del ITU y la FELCC ellos ya se habían retirado yo me encontraba dentro del penal pero no en el interior del reclusorio y he podido constatar que los funcionarios han estado cerca de 10 minutos no han tardado más de eso y se han ido entonces ha sido imposible que se les pueda entregar este elemento de prueba a ellos porque se han ido de forma absolutamente violenta y no han permitido que se les pueda doctor ¿esta cámara la van a entregar? ¿qué van a hacer con la cámara? se trata de un elemento de prueba elemento de prueba y la intención de la defensa era toda vez que no se les ha podido entregar a estos funcionarios en ese momento presentar la cámara una vez que se presente la denuncia por los hechos de violencia que ha sufrido la esposa del gobernador ¿no? ¿lo harán en los próximos días? ¿horas? ¿a dónde van a presentarla? hoy mismo nosotros tenemos intención de poder presentar esta denuncia en la FELCB en la FELCB perdón bien abogado vamos a estar pendientes entonces de todo este proceso que continúa le agradecemos mucho por su tiempo y hablar con el día a tu día que le vaya bien muchas gracias y nuevamente saludos a todos continuamos seguramente tú Héctor y muchos muchos quienes están en casa se acuerdan de la profesora siempre tenemos una profesora favorita o nos acordamos de ella que ya salimos del colegio hace algunos años Elizabeth Tobar de Merlo dedicó 45 años en la educación como profesora del ciclo inicial de primaria ¿cuántos años y cuántas enelos te sabrán esas cuatro décadas y media vivenida profe? muchas gracias muchas gracias Bolivisión bueno para mí fue una sorpresa la invitación hoy arrancamos clases me imagino sí estoy estoy impresionada no extraña esos primeros días porque usted ya se jubiló no extraña esos primeros días de clases o es solo para los alumnos la emoción la emoción es tanto para las maestras como para los pequeños y para los papás ¿no? ahí bueno los padres de familia podíamos decir que tienen dos etapas ¿no? como primer primerizos que les llamamos los que están empezando a ser papás de niños de escuela y a los papás que ya tienen varios hijos que ya ya han sufrido esas experiencias ¿no? entonces vamos controlando esas cosas el maestro también sufre en los primeros días de clase ¿cómo? el maestro también sufre uy sufrimos con ellos en la normal nos enseñaban que nosotras teníamos que bajar a la edad de los niños ¿no? y sufrir como ellos sentir como ellos sentirnos como ellos para me imagino para tomar esa empatía con ellos ¿no? sentir lo que ellos están están sintiendo era chistoso ¿no? por ejemplo yo tengo estatura grande y ocurre que toda la vida agachada tenía que estarse ya de de cuclillas con ellos para estar a su altura también para que me puedan sentir como ellos mire usted estuvo 45 años 47 47 años o sea empezó en la década del 70 en la década del 70 empezó en la década del 70 justo el 71 empecé y se jubiló hace unos 4 años el 2019 el 2019 hace 4 años si le digo como era el niño del 70 del 80 al niño del 2018 del 2019 han cambiado mucha diferencia mucha diferencia sobre todo a ver a los pequeños los papás crean un pequeño tabú en los pequeños dicen no te vas a portar bien no le vas a hacer renegar a la profesora sabes le voy a decir le voy a decir le voy a decir o sea un montón de recomendaciones que el pequeño va con cierto temor a la escuela no les hablo de los de los primeros años por ejemplo el profesor es el cucu cuidado eso pasaba en los 70 a los 80 entonces está mal el papá tendría más bien que infundir esa confianza no yo he notado por ejemplo en años anteriores cuando estuve empezando parecíamos como si fuéramos un dios desde la mamá profesora buenos días me lo dicen no más le riñen no más le hacen no a mí me parece que teníamos que infundirle la confianza desde un principio descarga toda la responsabilidad y autoridad sobre los profesores sí sí padre no se den linda y profesor usted le riñe si tiene entonces inclusive decían le voy a avisar a tu profesor pero luego fue pasando el tiempo y fue cambiando también porque muchos papás me comentaban me decían le voy a avisar a mi profesora o sea al revés ellos ya tomaban ese sentimiento y algo que les pasaba decían le voy a avisar a mi profesora vas a ver le voy a decir toma más confianza entonces sí o sea nos tenían tal confianza que pensaban que nosotros podíamos superar algunos problemas que ellos tenían en casa hay de todo de todo de todo hemos sido alumnos rebeldes algunos ¿no es cierto? y por acá está Héctor también es lindo conversar con una profesora de tantos años profesora ¿cómo está? ¿cómo le va? ¿todo bien? bienvenida qué gusto que esté junto a nosotros gracias a ver a su experiencia que prefiere la tiza o los marcadores porque yo sé que bueno igual yo tenía muchos profesores que me decían con el tema la tiza ¿tiene otra esencia enseñar así? tiza y marcador tiza era porque no teníamos otra situación ¿no? teníamos las tizas que inclusive los niños agarraban y se la metían al bolsillo porque tenían que ir a jugar aparte era hermoso no sé si recuerda en mi época yo me llevaba las tizas que sobraban en el piso es que tú querías tener una tiza en tu casa y comenzabas a marcar una pared oscura o qué sé yo o decían tizas para el patio ¿no ve? ¿aún una guerra de almohadillas ahí también? no gracias a Dios que no me ha tocado ese grupo profesora ¿de qué curso será usted docente? inicial primera y segunda sección primaria ¿cuántos recuerda usted a los que les he enseñado de pronto a escribir? ¿cómo? ¿les he enseñado a escribir? ¿les he enseñado a leer? hemos enseñado bueno la misión de los maestros de inicial es acercarles a la lectoescritura ¿no? de plano el trabajo tendría que ser de primaria pero la inquietud del personal generalmente hace que vayamos acercándoles ¿para qué? para facilitarles que no tengan ese miedo ¿no? porque se asustan ven letras y ven números y se asustan entonces es un pequeño trance que ocurre nosotros les ayudamos a eso ahora seguramente Richard como en todos bien decía bien decía bien decía Richie hay estudiantes que somos más fregados que otros más calladitos que otros usted recuerda alguno de sus estudiantes que diga este chico lo tengo hasta ahora en la cabeza debe tener muchas anécdotas a ver una de ellas a ver una a ver la que más le haya marcado con estos chicos rebeldes nunca faltan generalmente y también tienen la culpa los papás dicen si te portas mal te van a llevar a la dirección entonces yo tuve un alumno que desgraciadamente falleció y Gastón era arruinado con ganas demasiado arruinado que ocurría ¿no? yo a esos pequeños les decía vas a hacerme ayudante ya para un poquito calmarles ¿no? y me ayudaron y una de esas que le digo ¿no? Gastón anda a la dirección se da la vuelta y me dice y profe ¿por qué? si no hice nada yo quiero que vayas a traer unas tizas de la dirección papito Gastón ¿qué apellida Gastón? Gastón Ávila mándenle un saludo profesora por favor no mi papito está en el cielo falleció falleció mi hijito y dentro de esas cosas que suceden en tantos años de trayectoria ¿no se encontró con un alumno que le dijo ¿usted es profesora de mi papá? sí sí ¿sí? he tenido y qué lindo ¿no? trabaja acá trabaja en Bolivisión ¿cómo se llama? es Víctor Hugo Rojas no se preocupe lo tenemos en contacto ¡ay qué bueno! ahí está ¿cómo? ¿ha cambiado mucho? era más flaquito hoy es lindo no toda la vida fue hermoso bello hola papito ¿cómo estás? bueno como un osito saluda Víctor Hugo aquí a la plena toda la vida sí un amor ¡Feli de mi corazón! me emociona tanto escucharte una vez más así de dulce tierno como su hijo su hijo igual pues muy tierno el hijo de Víctor Hugo también fue alumno fue mi alumno ¿no? pasé un año con él y bueno tengo muy bonitos recuerdos con Víctor Hugo y con el pequeño Víctor Hugo también porque se llevó a los mismos sí dile algo Víctor Hugo por favor a la profe Eli papito yo no olvido el momento que me tuve que separar de mis papás en el primer día de clases en esas gradas del Macario Pinilla mi corazón mi cuerpo temblaba una corriente fría en el cuerpo separarme de mis dos papás que me estaban dejando por primera vez en esa época solo se hacía el kinder no era obligatorio el pre-kinder era la primera vez que me iba a quedar sin mis papás en un otro lugar subí las gradas del Macario y estaba a punto de llorar como lo estoy en este momento pero al recibirme Eli mi corazón se ha tranquilizado y ella me ha dicho que no me asuste y desde ese día ha empezado esta carrera de aprender todos los días de capacitarme Eli vos sabes cuánto te amo y te guardo en el corazón de manera muy especial y gracias a ti ese día ese primer paso que dado he llegado hasta este momento a poderme desarrollar como persona y también académicamente ahora profesionalmente comparto contigo ese sentimiento de enseñar hoy en día compartir con mis alumnos también y por eso yo te valoro y te agradezco todo el tiempo y toda la vida así que muchas gracias por estar ahí en este lugar en el set de donde es mi casa televisiva hace 13 años y también pues de guardarte mi corazón con todo mi cariño Eli a ti a tu familia a tus hijas que luego hemos compartido también así que te amo con todo mi corazón Eli gracias siempre gracias eternas papito muchas gracias muchas gracias y yo también te recuerdo mucho te acuerdas tu curso entrando las graditas el primer curso si el naranja la primera aula subimos las gradas y ahí a la dita en ese curso estuviste nuestra aula claro que si me morí si inolvidable mi macario en mi corazón si si oye que memoria la de Víctor Hugo yo me acuerdo el primer día ni me acuerdo el primer día de clase cuando los nervios recorrían por mis venas no yo ni me acuerdo yo sinceramente hemos pasado estupendo era un curso hermoso bello no de ese curso justamente de uno de sus compañeros tengo de James Villan su hermanito era pues Castillo y he tenido esa suerte no de que tenía al papá al hijo también al nieto al nieto 3 generaciones 3 generaciones no he tenido así ese tipo de alumnos porque imagínense son 47 años que me he pasado y lo más lindo he tenido 38 años en Macario en el poderoso Macario Pinilla en el gran Pinilla y yo vine de provincia directamente al Pinilla y de provincia me traje a un niño o sea cuando vine entré a la escuela y el niño también había venido a La Paz entonces fue también mi alumno fue algo no sé casual no cuando Ángel papito le digo año antes estuve en primera sección y se vino acá a hacer segunda sección y conmigo sí porque yo me vine a medio año de provincia ahora profesora sus colegas sus amigas no sé el momento en el que salían todos los niños al recreo evidentemente ustedes están ahí cuidando a los más pequeños pero me imagino que también han logrado afianzar importantes amistades en el colegio mándenles un saludo a sus amigas a mis queridas colegas realmente he tenido un privilegio grande ¿no? un grupo selecto de maestras todas todas no podría decir menos una todas las maestras excelentes nuestros auxiliares lo mismo algo que me agrada del Macario Pinilla es que hemos gozado de muy buenas directoras que aparte de brindarnos esa buena acogida ¿no? como de directora maestra también nos ha logrado hermanar que seamos siempre equipo para todo y eso es bueno ¿sí? porque nos colaboramos tenemos tenemos ¿qué les digo? pequeños problemas que podemos salvar entre nosotras sí usted es una voz autorizada por los años de experiencia hay niños que van a ir a clases por primera vez se van a estrenar ya sea primero de primaria al kinder tienes a los chicos con ese cariño y amor maternal claro que sí bueno a los pequeños que están empezando ahora aquí la cámara ahora sí bueno a los pequeños que están empezando recién ¿no? vayan con esa confianza porque ustedes tienen en la profesora una amiguita más estoy segura que a la salida de clases están dejando una amiga que al día siguiente las va a volver a esperar con ese gusto ¿no? vamos a pasar unas experiencias preciosas jugamos reímos cantamos lo más bonito de la vida es jugar y aprender jugando ¿no? en nuestras escuelitas tenemos el material suficiente para que los niños en realidad no sufran ese trance ¿no? de la escuela a la casa van a haber un momento en que ustedes van a decir me gusta mi escuela a mi profesora la quiero mucho estoy segura y los papás tienen que ayudar a esa confianza no tienen que sufrir tampoco los papis ¿por qué? porque somos amigos de ellos ¿no? entonces no tenemos ningún problema con los pequeños papitos denle esa confianza al niño ¿no? la escuela es su segundo hogar no es otra cosa oye miren miren lo que tiene en su espalda perdón perdón saludo doctor a ver mira esta fotografía en blanco y negro ahí estoy ahí está usted es la señora de allá del arriba sí justo justo a la izquierda sí me encanta miren las caras de los niños miren esta niña dios mío mira el niño de acá arriba ese sí enojada fregado David te pongo un reto eres David ¿dónde está Víctor Hugo? aquí a la derecha Víctor Hugo ahí la cara inconfundible tenía mucha razón no cambió nada sí no cambió nada y usted guapa como siempre ay gracias guapa como siempre gracias bueno yo me estaba trayendo unas fotos que las olvidé en casa no tranquila ya nos hemos encargado nosotros aquí otra fotografía otro grupo otro grupo con el hijo ya de Víctor Hugo me imagino y así las generaciones fueron cambiando acá está el pequeño Víctor Hugo ahora pues idéntico al papá y usted como siempre ay muchas gracias qué lindo recuerdo y mi escuela inolvidable felicidades un aplauso chicos por favor muchas gracias por estos 47 años en las aulas por todo lo que les ha dejado les he enseñado les he impartido les ha dicho de verdad felicidades profesor y que Dios la bendiga que le vaya muy bien el primer diciembre es importante porque lo que bien empieza bien termina felicidades gracias esa es la verdad esa es la verdad papitos la verdad tienen que tener mucha confianza en la escuela ¿no? porque allá los niños van a encontrar una amiga no esa persona que los que los va a asustar no es una amiga es alguien con quien van a compartir todo el año ¿no? y los papás lo mismo tienen que sentir esa empatía por la maestra estoy segura que van a tener ese buen recibimiento hoy día les deseo el mejor año a todos los estudiantes tanto de inicial primaria secundaria estoy segura que ahora está empezando un año bonito va a haber unas pequeñas transformaciones pero mucho está en nosotros trabajar con ese gusto profesora muchísimas gracias muchas gracias a ustedes por acordarse todo el día yo miren a ver ya estoy con este año va a ser mi tercer año de jubilada y bueno no pierdo vigencia porque sigo yendo al Macario sigo gozando con ellas muchas gracias mis amigas a María Mercedes mi querida Chachi María Mercedes sí, sí muy bien Elizabeth Tobar de Merlo 47 años al servicio de la educación tu profe muchas gracias son las 8 de la mañana con 13 minutos que vamos a hacer ahora último momento último momento sí señor la guarida de los delincuentes sí está ubicada en Viacha lugar donde fueron capturados dos de estas personas y también este privado de libertad peligroso nos referimos a Felipe Valdo Meneses Iglesias estamos con Víctor Hugo Rojas justamente en este punto Víctor Hugo ¿qué lograste averiguar? ¿cómo estás Bania? una vez más acá en la ruta lo que es Viacha llegando prácticamente al municipio de Viacha es que es donde se ha capturado a este privado de libertad de alta peligrosidad del brasileño quien la jornada pasada ha fugado nosotros estamos a unos minutos nada más de poder llegar hasta esa vivienda porque las investigaciones continúan y es este punto donde ayer se ha tenido alto movimiento policial por lo menos los vecinos así lo han verificado y se dice que en los últimos días se tenía un movimiento bastante extraño en el sitio siendo que ingresaban y salían con cajas probablemente era parte de la munición y todo el armamento que se ha tenido los vecinos ellos son los que nos están guiando y están denunciando también este tipo de irregularidades por la falta de seguridad seguramente cuando pues se dan este tipo de movimientos más con la cercanía con el penal de Chonchocoro porque es en plena carretera a Viacha donde está este inmueble que en unos minutos más te voy a mostrar Bania y que también los vecinos nos van a dar su testimonio muy bien Víctor Hugo gracias por este arduo trabajo que está realizando con tu equipo de prensa y es que esta sería la vivienda de uno de los bolivianos implicados Alfredo Velarde Cruz quien habría alquilado el inmueble y quien aparentemente información extraoficial lo repetimos por favor de acuerdo a esta información extraoficial este hombre habría salido hace un mes del penal de Chonchocoro y había sido el compañero de celda de Felipe Ebaldo Meneses Iglesias quien fugó el día de ayer tras 12 horas de intenso trabajo la policía logró recapturarlo a él y sus cómplices gracias Víctor Hugo con estas imágenes pausa ya volvemos la campaña de Bolivisión abre los ojos se distribuye y también llegamos a varios puntos de la ciudad en este caso hablamos de la ciudad de Cochabamba los hemos trasladado hasta la terminal de buses lugar donde realmente la afluencia de gente es bastante concurrida claro le vamos a llevar este mensaje también esta campaña para que todos tengan conciencia acerca de los riesgos los cuales pueden estar claro también cuándo llamar y qué tipo de situaciones puede identificar cuando claro hay violencia de esta manera entonces estamos precisamente con la fuerza que se lucha contra la violencia para tratar de llegar a más personas mayor muy buenos días importante es esto llevar este tipo de mensajes sí muy buenos días de manera permanente tanto en los años anteriores como este año también 2023 estamos con este tipo de campañas también agradecer a su canal no con la campaña abre los ojos para concientizar a toda la sociedad que el hecho de que no sufran violencia no quiere decir que se vuelvan ciegos y sordos a esta problemática sino que también denuncien e informen de manera inmediata para prevenir hechos de feminicidio y demás violencia perfecto y los invitamos aquí tenemos una mascotita muy especial ¿cuál es el nombre mayor? estamos con nuestro querido Dino Dino a la violencia nombre y apellido nombre y apellido nuestra mascota que siempre nos acompaña y estamos en este tema de prevención muchísimas gracias entonces acompañamos a Dino y también los demás efectivos policiales para que por favor podamos llegar hasta un lugar porque nosotros hemos conversado con varias personas antes de realizar esta móvil y claro es importante señalar que muchos se comprometen y claro se ponen la camiseta ahí está de abre los ojos y acá precisamente vamos a acercarnos a uno de los negocios que tenemos ¿cómo estás? buenos días ¿todo bien? a ver vamos a tratar de colocar acá por favor ahí está mayor ayúdenos por favor excelente muy bien ahí está tenemos precisamente ahí está el colocado excelente de lo que es la campaña abre los ojos bien ahorita seguida lo arreglamos ¿no? para tratar de que claro ese tipo de mensaje llegue a más gente y de esa manera podamos concientizar a todas las personas para que se sumen a esta campaña ¿cómo estás? buenos días estamos con esta campaña contra la violencia abre los ojos nos han dicho que ustedes sí se van a sumar ¿verdad? sí claro cualquier hecho de violencia ¿sabes a qué número vamos a llamar? no bueno es importante saber los números precisamente de emergencia aquí precisamente vamos a comenzar con la mayor mayor por favor ¿cuáles son los números de emergencia al cual puede llamar la población? tenemos las líneas gratuitas que es el 800 143 48 y la línea de WhatsApp el 60 70 70 69 donde pueden realizar las llamadas desde cualquier punto de la ciudad de Cochabamba y nosotros derivar a la FELC se ve más cercana a su zona así también tenemos la línea de ciudadano vigilante que es el 77 45 49 11 que corresponde a radiopatrullas que también están atentos a esta línea muchísimas gracias mayor y con dinero también con los efectivos policiales vamos a regalar estos pines que claro hace referencia a abre los ojos comenzamos acá precisamente con el encargar del negocio porque yo sé que tú te vas a sumar sí claro que sí gracias gracias a ustedes y acá de esta mañana nos vamos a despedir porque vamos a continuar con esta labor por favor si nos pueden ayudar a repartir estos pincitos para la gente que es importante claro porque llegar a ese tipo de personas tener conciencia de que la violencia puede estar en todo lado es importante también concientizar y prevenir muy buenos días provechitos rápidamente acá por favor estamos con la campaña abre los ojos cualquier tipo de violencia por favor denuncien los números de emergencia en contra de la violencia ¿no? sí en contra de la violencia sí en contra de la violencia sí en contra de la violencia muchísimas gracias este es el mensaje que tenemos desde Cochabamba gracias 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 querido Tiago si todos tenemos que unirnos a esta lucha para frenar la violencia que tanto daño nos está haciendo la campaña Bolivia abre los ojos en Cochabamba atención a todo el país este es el momento en el que estas personas que fueron parte y cómplices además del privado de libertad que fugó del hospital de clínicas cuando fue trasladado desde Chonchocoro este súbdito brasileño que ayudaron justamente a la fuga estamos hablando de cuatro personas que le colaboraron entre ellos un boliviano y también tres súbditos brasileños así eran trasladados hasta dependencias de la fuerza especial de lucha contra el crimen aproximadamente hace dos horas estas personas no sabemos cuál de ellos terminó con la vida de un efectivo policial pero lo cierto es que sí estaban armados imágenes en exclusiva de la red Bolivisión que le refleja el momento de su traslado pero también hace instantes ha sido trasladada la médico del penal de Chonchocoro mire usted ahí está es trasladada por una efectiva policial y en ese momento Claudio también intentó conversar con ella nuestro periodista y estamos observando el momento que es ingresada a la celda policial desde Bol 110 lugar donde fue la conferencia de prensa aproximadamente a la medianoche ayer o casi a la medianoche y así era llevada estamos hablando de la médico del hospital o en todo caso del penal de Chonchocoro Narda Calizaya que ha sido aprendida y por qué usted se preguntará resulta de que este médico fue quien hizo la evaluación y el informe médico para que este prófugo de la justicia Felipe Edvaldo Meneses Iglesias prófugo en su país por cierto porque ha sido recapturado en el nuestro se ha trasladado hasta este hospital cuando no existían motivos para hacerlo alegando de que él no podía o había perdido la movilidad de la pierna izquierda de un accidente que sucedió hace más de 20 años es por eso que se ha tomado la determinación también de aprenderla y así fue trasladada hasta dependencias de la fuerza anticrimen estamos en el lugar de los hechos con Claudio cuéntanos qué novedades Claudio justamente hace unos instantes aproximadamente unos 8 minutos ha llegado la doctora Narda quien había sido pues la que había emitido esta orden médica para que justo Meneses pueda salir y en este momento se encuentra aquí detrás de celdas de la FELCC recordemos que anteriormente ya habían llegado los 5 aprendidos y ahora ella también se encuentra aquí a la espera de qué va a decir el fiscal y cuál va a ser su situación jurídica muy bien en estas celdas entonces hace instantes nada más ha sido trasladada reiteramos la médico del recinto penitenciario de máxima seguridad de Chonchocoro Narda Calizaya porque dio esta orden este informe evaluando de que Felipe Valdo Meneses Iglesias debía ser trasladado hasta el área de traumatología del hospital de clínicas lugar donde jugó con ayuda de 4 personas más disparando contra sus 2 custodios uno de ellos gravemente herido y lamentablemente el otro que falleció por el impacto de un proyectil en nuestra pantalla usted está observando todo lo que ha sucedido ya en esta jornada anoche también en la presentación de cada una de estas personas que ha participado en este ilícito y ahí está él es Felipe Valdo Meneses Iglesias ha sido capturado después de 12 horas de trabajo de la policía fue capturado donde estaba escondido en una vivienda en Viacha en la ciudad de Lato Al día tu día investiga no nos quedamos solamente con los datos que han proporcionado las autoridades sino que llegamos hasta el lugar de los hechos donde estamos Víctor Hugo por favor Mania es la carretera principal que conecta la ciudad de Lato con Viacha y esta es la vivienda que ha sido utilizada por el privado de libertad brasileño que la jornada pasada ha pues exterminado ha quitado la vida a un policía y ha herido de gravedad a otro en horas de la tarde 19.45 como fija bien lo que es este precinto policial es que se ha retirado del interior de esta vivienda a este súbdito brasileño que guardaba detención en el penal de Chonchocoro y que la jornada pasada cometió todos los delitos que bien sabemos al intentar darse a la fuga luego de las investigaciones y de capturar a tres de sus cómplices se llega hasta esta vivienda en el municipio de Viacha donde pues la policía procede al allanamiento correspondiente y encuentra al interior a este privado fugado la figura es que posteriormente a esto tanto cuerpos especiales de la policía como son los Delta y Radio Patrulla 110 llegan hasta este punto para pues proceder a retirar a este individuo de esta vivienda posteriormente como se los he mostrado segundos atrás se llega a presentar este domicilio que tiempo atrás se dice estaba en alquiler como bien está pintada acá un letrero que dice se alquila es una vivienda prácticamente que no tiene ningún tipo de domicilio contigo es una construcción casi casi única en lo que es esta vía a unos metros nada más de la avenida principal y acá es que se habría alquilado esta vivienda este inmueble para que pues no solamente el privado de libertad que fugó sino también sus cómplices puedan estar habitando este lugar por lo que se ha indicado algunos vecinos que han preferido retirarse pero brindarnos la información es que tanto las facturas de luz como también de los servicios públicos de agua han estado llegando porque se ha estado dando uso a la vivienda durante por lo menos se dice el último mes si es que no un poco más como puedes ver es una calle de tierra la que se tiene acá nosotros hemos llegado indagando buscando también y por algunos apuntes de los vecinos que han dado cuenta de que la jornada pasada este lugar estaba lleno de policías y que posteriormente se habría retirado a este súbdito brasileño muy bien Víctor Hugo gracias por todos los datos que nos acabas de proporcionar porque al día tu día ha llegado hasta la guarida de Felipe Edvaldo Meneses en esta vivienda que usted está viendo él se escondió para no ser capturado por la policía y no solo él sino también dos de sus cómplices que han sido encontrados y mire mire las características y los detalles de esta vivienda incluso tiene un letrero de se alquila ¿no? Víctor Hugo Sí, precisamente tenía este letrero de se alquila y el teléfono de la propietaria que estaba alquilando se habla de que habría una tercera persona que habría alquilado este lugar habría tomado y luego les habría pues brindado y cedido a quienes han sido cómplices de este peligroso reo que la jornada que la jornada pasada ha fugado y al interior es solamente una vivienda se tienen los muros hay dos ambientes en el fondo y uno que se cree es el baño que está más al frente entonces se tiene un patio adicionalmente y nosotros estamos mostrando la imagen por el muro que no es muy alto por cierto y que también la jornada pasada la policía ha podido pues tomar datos y hacer la verificación por este lugar para posteriormente capturar a este reo fugado Muy bien Víctor Hugo gracias por este excelente trabajo que ha realizado con tu equipo tu camarógrafo también porque estamos llegando hasta el lugar de los hechos reitero en esta vivienda se escondió Felipe Edvaldo Meneses y fue capturado aproximadamente a las 22 horas con 30 minutos anteriormente se capturó otras dos personas sus cómplices que se encontraban en posesión de armas de grueso calibre alquilaron esta vivienda para cometer sus fechorías para darse a la fuga seguramente pero no lograron su objetivo gracias Víctor